Desde este martes y por una semana, se realizarán trabajos de mantenimiento a ocho araucarias ubicadas en la plaza central del Parque Calderón, por lo que el tránsito de civiles será irregular en esta parte de la zona mientras dura la ejecución de la obra. Estamos haciendo una poda planificada de las araucarias del Parque Calderón. Es importante que la ciudadanía sepa que vamos a cerrar la parte central del Parque Calderón para poder hacer podas en altura. Estos arbustos nativos tienen 150 años de vida y fueron sembrados por el expresidente Luis Cordero. Los últimos trabajos de podas se efectuaron en el año 2020 por parte de la empresa pública municipal Yaseo. Vamos a empezar por una poda descendente que va a ir encontrando la parte más vital del tronco de tal manera que puedan renacer ramas nuevas. Vamos a hacer una poda de revitalización de aquellas araucarias más afectadas. Ocho obreros especializados de la EMAGP estarán a cargo de realizar podas desde altura. Los trabajos comenzaron con la sujeción de línea de vida para resguardar la integridad de los operarios. Es decir, de la araucaria más gruesa cuelgan una cuerda de la cual se sostienen para ir al otro árbol. Si es que tuvieran algún imprevisto en el árbol en el que están podando, están sujetados a otro árbol también. La conservación de estas plantas depende mucho del bajo índice de contaminación. Por ende, se realizará un seguimiento especial por la zona en donde se encuentran ubicadas. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión.